Cada vez que veo salir el sol como hoy, nada más puedo pensar en ti, mi amor. La distancia no es razón para dejar, la esperanza de algún día volverte a besar. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír hasta mi forma de llorar. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de estar, la esperanza de algún día volverte a besar. Cuando estoy yo solo en casa me pongo a pensar, que conoces a alguien que de amor te puede hablar. Pero de una cosa estoy seguro, que mujer, que lo que hay entre los dos, nadie puede deshacer. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír hasta mi forma de llorar. Solo tú, solo tú, sabes a dónde voy. Solo tú, sabes muy bien quién soy. No te dejaré partir, hoy podría enloquecer. Nada en este mundo te dejaré partir, nada en este mundo que de azul hasta mi ser. No te dejaré partir, no te dejaré partir, no te dejaré partir, no te dejaré partir. No te dejaré partir, 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 no te dejaré partir. No te dejaré partir, no te dejaré partir, no te dejaré partir, no te dejaré partir, no te dejaré partir. No te dejaré partir, 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 no te dejaré partir. ¡Sala tu! ¡Sala tu!